¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, ya que Yermonta Davis se enfrenta a Ryan García. Amigos, antes de iniciar con esta pelea, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que Yermonta Davis vencerá y noqueará a Ryan García. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal, ya que como sabemos, en algunas ciudades estas peleas de Vox no son transmitidas, y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, Yermonta Davis se enfrenta a Ryan García en la pelea estelar del día de hoy.